Música Para conseguir la skin base de planta debemos derrotar al trono en menos de 10 minutos. Para ello, evidentemente, tendremos que coger el atajo de la zona oasis e ir bastante rápido. Es aconsejable tener el cronómetro activo para saber el tiempo que llevas en cada momento. Este se puede activar en Opciones, Game, Timer. Música 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 Para desbloquear la skin secundaria de John Venom debemos... Música